Adiós Rosales Oficial y Narrativa Cristiana presentan El héroe de tu mente Corría el año de 2015 en las de afuera de Nueva York, específicamente en Ilona Island Era las 9 de la noche Un hombre adulto de 40 años de edad recordaba cosas en su mente de la adolescencia Cosas como héroes que ponían en la pantalla aquellos grandes estudios cinematográficos Y que su mente recordaba como una película Había un héroe en específico que él recordaba como la mejor medicina para su mente adolescente Ese héroe le ayudó a desarrollarse en su juventud, le trajo alegrías y tristezas Le formó el deseo de trabajar y estudiar hasta el punto que hoy en día Él le llama el héroe de su mente Esta historia no está basada en una historia real Un producto de Adiós Rosales Oficial y Narrativa Cristiana